Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemática para cuarto grado. Soy la maestra Carmen Núñez y hoy estoy vestida como la princesa Mulán, mi personaje favorito de las películas porque estamos celebrando el Día del Niño y de la Niña, una fecha muy importante para todos nosotros que será el próximo domingo. Entonces estamos vestidos así para poder festejarlo juntos y los invito a que puedan también celebrarlo con su familia ahí en casa y que puedan disfrutar de esta fecha. En la clase de hoy vamos a estar trabajando sobre los tipos de fracciones. El boleto de entrada a la clase de hoy estará a cargo de un amiguito muy especial que ha compartido con nosotros su actividad utilizando la etiqueta Estrellas de Mate. Vamos a conocerlo. Hola mis amiguitos, mi nombre es Juan Diego Caraballo y Camargo. Soy del cuarto E de la Escuela Bilingüe de la Primavera de Santiago de Veraguas. Mi maestro es Jesús Cáceres y hoy les voy a hablar del reto extra. El reto extra de hoy es encontrar nuestro factor que nos falta en la operación. Descomponemos el 36 colocando el 2 porque 36 entre 2 nos dan 18. Entonces seguimos con el 2 porque 18 entre 2 nos da 9. Entonces colocamos el número 3 porque 9 entre 3 nos da el número 3. Entonces seguimos con el 3 porque 3 entre 3 nos da 1. Encontramos nuestro factor que es el número 3. Y para comprobar nuestra operación multiplicamos 2 por 2 por 3 por 3 que nos daría 36. Entonces seguimos descomponiendo el 24. Entonces le colocamos 2 porque 24 entre 2 nos da 12. Entonces seguimos con el 2 porque 12 entre 2 nos da 6. Entonces seguimos con el 2 porque 6 entre 2 nos da el número 3. Y entonces colocamos el número 3 porque 3 entre 3 nos da 1. Entonces encontramos nuestro factor que es el número 3. Y ahora para comprobar nuestra operación multiplicamos 2 por 2 por 2 por 3 que nos dan 24. Y eso es todo amigos. Si quieren aprender más, ¡conéctate con Estrella! ¡Chao! Muchísimas gracias Juan Diego por compartir con nosotros tu boleto de entrada a la clase de hoy que era el reto extra y por recordarnos que todos los números compuestos pueden ser representados como el producto de los números primos. ¡Excelente! Lo felicitamos y también felicitamos a su familia y a su docente por apoyarlo en el aprendizaje. Muy bien, ahora estamos listos para analizar la situación de hoy. Observen con mucha atención porque vamos a recordar datos importantes que nos van a servir para comprender todo lo que estamos conociendo. Y uno de ellos es que las fracciones son parte de un objeto o de una unidad que ha sido dividido en partes iguales. Veamos el ejemplo de nuestro chocolate. Completo forma una unidad. Pero lo hemos dividido en nueve partecitas iguales. Lo podemos observar en nueve cuadritos del mismo tamaño. Esa fracción la podemos representar como nueve novenos. Donde tenemos un numerador y un denominador, o sea, el número de arriba y el número de abajo, que son el mismo número, en este caso nueve. Pero si solo tomamos tres de esas nueve partes que están señaladas en color rojo, ahora vamos a tener tres novenos. El número de arriba me indica las partes que voy a tomar y el número de abajo me indica las partes en las que está dividido el chocolate. Entonces, en esa porción sería tres novenos. Tres partes que tomo y nueve partes en las que está dividido. Muy bien. Eso para tener el primer dato. Ahora vamos a ver esos datos en un ejemplo que vamos a analizar a continuación. Los alumnos de cuarto grado midieron la altura de las plantas del jardín escolar utilizando tiras de papel. Vamos a representar en fracciones las siguientes medidas obtenidas. Recuerden, chicos, el número de arriba me va a indicar las partes que tomo y el número de abajo me indica las partes en las que está dividido. Entonces, veamos el primer ejemplo que representaría una primera plantita. Está dividida en cuatro partes, pero hemos tomado solamente tres. La altura es tres. Luego tenemos una segunda plantita. Ustedes vayan registrando su fracción para ver si coincide con las respuestas que vamos a ver luego. Entonces, la segunda plantita hemos visto que sí llega al total. Entonces, hemos tomado cuatro de las cuatro partes en las que está dividida. ¿Lo ven? Y tenemos una tercera plantita un poco más alta que tiene como dos veces las medidas que hemos visto antes. Entonces, tenemos que hemos tomado siete partes de las ocho en las que se ha dividido. ¿Lo ven? Ahora, vamos a ver si lo representamos correctamente en la parte de soluciona. Hay tres veces un cuarto en la primera plantita. Entonces, la altura de la planta es tres cuartos. Lo habían colocado así. Ustedes pongan su manchito si ya lo descubrieron. Vamos a ver la fracción para la segunda plantita. Hay cuatro veces un cuarto. Entonces, la altura de la planta es cuatro cuartos. Que ya sabemos, si tenemos el numerador y el denominador con el mismo número, entonces eso es igual a uno, a la unidad completa. Y la tercera plantita hay siete veces un octavo. Entonces, la altura de la planta es siete octavos. Entonces, ¿lo descubrieron? Muy bien, porque hemos tomado solo siete de las ocho partes en las que se dividió. Vamos a verlos juntos en la sección de Comprende, registrando ahora en nuestros cuadernos los elementos de una fracción. Tenemos el numerador, que está señalado en color rojo. La raya fraccionaria, que es la que me va a dividir el numerador del denominador, está en color verde. Y el denominador, que es el número de abajo, está en color azul. Muy bien. En una fracción, el numerador se lee como un número cardinal y el denominador, en su mayoría, se lee como un número ordinal. Esto puede cambiar y ustedes lo van a ir descubriendo con sus docentes en la medida de que van trabajando las fracciones. Veamos los tipos de fracciones que hay. Y por acá tengo para representarlos. El primer tipo es la fracción impropia. A una fracción cuyo numerador es mayor que el denominador, se le llama fracción impropia, como el ejemplo que tenemos, que es ocho séptimo. Observen que el numerador es mayor que el denominador. Y si lo observamos en una representación gráfica, vamos a tener que utilizar más de una unidad para poder representarlo. Porque recuerden que el número de abajo, el denominador, me indica las partes en las que se ha dividido. Entonces, tengo dos unidades que he dividido en siete partes. Y de esas voy a tomar ocho. Entonces, tomo las siete del primero, que están en color morado, y tomo una de la segunda unidad. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces, serían ocho séptimos representados de esta manera. Veamos otro tipo de fracción, que es si el numerador entonces es menor que el denominador. Cuando eso pasa, vamos a tener una fracción propia. Como, por ejemplo, tres cuartos. Significa que voy a tomar tres. El numerador me dice que voy a tomar tres de cuatro partes que hay, o de cuatro partes en las que está dividida la unidad. Como el ejemplo que tengo acá abajo, tengo uno, dos, tres, cuatro, y solo he tomado tres. Entonces, ahí puedo ver la representación de tres cuartos, que es una fracción propia. Veamos el siguiente ejemplo de otras fracciones especiales. Una de ellas son las fracciones que tienen como numerador el número uno. Por ejemplo, un tercio. En esta fracción he tomado solamente una parte. de las tres que hay. Entonces, se representa de esta manera. En color morado está la parte que he tomado y el total son las partes que me indica el denominador. Tres. Muy bien. Y la otra fracción especial son aquellas fracciones cuyo valor es igual a uno. Y lo sabemos cuando el numerador y el denominador son el mismo número. Ejemplo, cuatro cuartos. Y cuando lo representamos gráficamente, vamos a ver que se toma toda la unidad. Cuatro de las cuatro partes que había. Entonces, por eso, las fracciones que tienen el numerador y el denominador con el mismo número son fracciones cuyo valor es igual a uno. Muy bien, con eso listo. Ahora podemos resolver algo de lo que tenemos acá. Escribe la fracción que representa la parte sombreada. Veamos. ¿Cuántas partes hemos tomado del primer círculo? Hemos tomado cuatro partes. Coloco mi línea fraccionaria y ahora coloco abajo las partes en las que se ha dividido. Tengo seis partes. Entonces, mi fracción es cuatro sextos. Ustedes vayan tomando una captura de pantalla porque la parte de abajo les quedará para realizarlo y practicar un poco más. Vamos a ver. La segunda fracción o el segundo círculo me indica que he tomado tres partes y ¿en cuántas partes se había dividido? En ocho. Entonces, la respuesta es tres octavos y esa sería una fracción propia o impropia. Propia, ¿verdad? Porque el numerador es menor que el denominador. Vamos a ver la última. He tomado dos. Ese es mi numerador. Las partes que están coloreadas. Muy bien. No se registra muy bien, pero vamos a intentarlo una vez más. Dos. Y trazamos nuestra línea fraccionaria y colocamos debajo las partes en las que está dividido, que es el denominador tres. Muy bien, chicos. Con eso, ustedes van a estar listos para resolver su reto extra que consiste en completar esta recta numérica. Pueden tomar una captura de pantalla y cuando la hayan completado, lo comparten con nosotros utilizando la etiqueta Estrellas de Mate. Y también les dejamos el boleto de salida donde deben observar la representación gráfica y colocar el nombre, colocar la fracción y colocar también el nombre o el tipo, si es una fracción propia o impropia. Muy bien. En la parte de abajo también lo van a identificar. Damos un agradecimiento especial a la profesora Abimilinet González por su colaboración en la realización de esta clase y también la tenemos con nosotros en un video que ha preparado para todos ustedes en esta celebración del Día del Niño. Vamos a conocerla. Hola, mis queridos alumnos. Soy la maestra Abimilinet González y en conjunto con la maestra Carmen preparo tus clases de cuarto grado. Y este día vengo a desearte un feliz Día del Niño y que la pases muy bien. Te tengo la siguiente adivinanza. Tengo más de tres lados y menos de cinco. Todos mis lados son iguales. ¿Quién soy? Recuerda, la estrella son ustedes. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Muchas gracias, maestra Abby. Para nosotros es un placer poder contar con usted en nuestro equipo de Estrellas de Mate que preparamos todas las clases para los chicos en casa. También agradecemos a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras y radioemisoras por apoyar este proyecto educativo. Y si ustedes quieren revivir nuestras clases o recordar algo de lo que hemos aprendido, pueden verlas también a través de la aplicación de MedCongo. ¡Conéctate con la estrella y nos vemos en la próxima! ¡Bye! ¡Buenos días, chicos y chicas! Bienvenidos a una clase más de matemáticas. Les saluda la maestra Cori Ballesteros y les invito a ver los ajustes razonables de matemáticas para cuarto grado. Chicos, pero antes de iniciar, quiero preguntar, aunque yo creo que ya ustedes saben de quién estoy disfrazada, ¿cierto? Que sí, ya lo saben. Para los que no saben, estoy disfrazada de la princesa Valente, que su nombre es Mérida. Pero, además de eso, les quiero decir que estoy vestida así en honor al Día del Niño y la Niña, que es el domingo. Me imagino que ustedes están muy felices esperando ese día, igual que yo estoy muy feliz. Así es que les invito a que trabajemos en la mesa para ver qué vamos a trabajar en el día de hoy. Pero antes, también quiero agradecerle de manera muy especial a la señora Enivia Santa María de González por haber confeccionado este hermoso vestuario que con mucho cariño lo hemos preparado para todos ustedes en casa, en honor al Día del Niño. Así es que, chicos, vamos a la mesa de trabajo para ver qué tanto vamos a hacer y que necesito que me apoyen. Así que, vamos de una vez. Bien, chicos. Cuarto grado. Estamos hablando de las fracciones. Recuerden que hay diversos tipos de fracciones, ¿verdad? Está la fracción propia, la fracción impropia, entre otras. Pero hoy vamos a hablar solo de algunas. Pero para hablar de fracciones, quiero recordarles también que es muy importante recordar que una fracción es una expresión que está compuesta por dos números. Uno que es el numerador y el de abajo, que es el denominador. Para ello, también quiero recordarles que esto hay una forma para recordar que las fracciones parten de un entero, ¿verdad? Por ejemplo, aquí les voy a mostrar estos cuadritos. Vamos a imaginarnos, o como ustedes lo pueden observar, es un entero que está en este momento dividido en ocho partes. Para hacer esta división, tenemos que saber que tenemos que dividirlo en partes iguales. Son ocho partes. Es un entero dividido en ocho, pero están en partes iguales. Vamos a... Voy a mostrarles que sí está dividido. Esto está separado, ¿verdad? Son ocho partes iguales. En este caso, como les decía, esto es una expresión, ¿verdad? Una expresión de una fracción. Cuatro sexto, dice acá. Entonces, el numerador nos indica cuánto vamos a usar y el denominador nos indica, ¿verdad? En cuánto está dividido la fracción. En este sentido, está en ocho. Pero si yo lo quiero dividir, como dice aquí, en seis, entonces, yo voy a eliminar dos, ¿verdad? Y ya queda dividido en seis. Observen, chicos, que esto también lo pueden hacer ustedes en casa. Estos son materiales que ustedes pueden construir con cualquier material que tengan en casa. ¿Ven? Entonces, ya quedó dividido en seis partes iguales. Pero, a mí me encantó la clase, entonces, yo pasé por mi jardín y traje una plantita para que ustedes vean cómo vamos a medir esta plantita y puedan ustedes, más que nada, escribir esa operación o esa fracción. Vamos a medir, acompáñenme. Vamos a ver cuánto vamos a usar de este entero dividido en seis. Bien, acompáñenme, chicos, porque me puedo equivocar y ustedes, de seguro, van a ver si hay un error. Vamos a medir. Ah, llevamos tres. Vamos a ver. Y aquí, wow, esta plantita mide cuatro sextos. Ah, entonces, ¿cómo la vamos a escribir? Cuatro sextos. ¿De acuerdo? Entonces, ya observamos que aquí están los espacios, aquí están los juguitos que hemos usado. Ustedes también no lo pueden hacer en casa y así van a comprender y van a poder hacer muchas expresiones más. Incluso, les digo un secreto, hasta lo pueden hacer con horquillas de tender la ropa y van a ver que lo van a hacer muy bien. Entonces, chicos, de este modo, quiero decirles también que este es cuatro sextos, ¿verdad? Es una fracción propia, pero también vamos a recordar las fracciones impropias, ¿verdad? que son el numerador mayor que el denominador. ¿Les parece? Entonces, les invito a que lo practiquen una vez, dos veces, tres veces, porque solo practicando vamos a lograr ese aprendizaje que todos necesitamos. Bien, chicos, me despido, no sin antes decirles que con la ayuda de Dios y una buena actitud todo es posible. Conéctate con la estrella porque la estrella se conecta con la diversidad. ¡Chao! ¡Chao!